Hola, es Lisset, es mi compañera de escuela, ella trabaja en segundo de básica y es la profesora que ha acogido a algunos de mis niños en este año escolar. Vamos a ver cómo le ha ido y cómo están estos pequeños en este nuevo periodo. Hola, mi nombre es Lisset, como dice Anita, yo tengo la mayoría del grupo de ella y quiero felicitarle primero por el trabajo que ha hecho. Es una continuidad que se quiere hacer y hay muy buenos ejemplos, sobre todo en lo que es la parte del cuidado del medio ambiente, en la parte académica, en la parte comportamental, pero esta vez quiero referirme un poquito más a lo que es el cuidado del medio ambiente. Felicitarle porque le ha enseñado precisamente a lo que es el reciclar. En los días anteriores me pasó una experiencia que no la voy a olvidar y es justamente que una nena que era de Anita viene con un altura ya vacío y me dice que por favor le abra la parte de abajo porque así es la manera de reciclar. Entonces le digo, yo no lo sabía, entonces le dije que bueno que lo hacía. Entonces le dije, ¿quién te dijo eso? Entonces me dijo mi propia Anita. Entonces son cosas que van quedando y una también como adulto va aprendiendo partes del reciclaje también y cómo poder hacerlo. Hemos conversado y lo que yo me comprometo también a hacer es seguir apoyándole a Anita en todo este proyecto que tiene sobre lo que es el reciclaje y vamos a hacerlo juntas, no solamente por los niños, sino para un mundo mejor. Muchas gracias, Lisset. Me presento, es la maestra de segundo, ella se llama Sandrita. Tenemos algunos años compartiendo juntos en esta institución. Hola, particularmente, bueno yo creo que el mayor regalo que se le puede dar a un niño por parte del maestro es el sentido positivo de sí misma. En el presente año lectivo voy a trabajar con los niños para continuar con la excelente labor que ha hecho mi compañera Anita en su blog de valores. El grupo, he notado en ellos que tienen un alto sentido de empatía, trabajan en grupo adecuadamente, son muy solidarios. Se ha logrado cimentar estas bases a través de los trabajos que se ha realizado el año anterior, partiendo de sus vivencias personales y utilizando las TIC. Por eso me ha parecido importante continuar con esta labor porque Anita ha logrado llegar a los niños en tres sentidos muy importantes. Ellos han interiorizado en su cabecita la valía que tienen, el sentido de ser importantes. También están motivados en su corazón a querer transmitir estos valores y ser mejores cada día. Y también algo muy importante es que ellos han utilizado bien con sus manos o a través de la tecnología con las TIC han utilizado sus conocimientos. Y eso ha logrado cimentar estos valores que son tan importantes para ellos, para todos nosotros.